Infanta de Sofía revela la verdad sobre Leonor quedando embarazada. Leticia está muy enojada. La adolescencia de la princesa Leonor hace que la casa real se vea de repente obligada, al menos a pensar cómo lidiar con sus futuros noviazgos, amagos de noviazgo, amigos que despiertan rumores, cotilleos, etc. Lo cierto es que los reyes siempre han procurado en la medida de lo posible, preservar la intimidad tanto de Leonor como de Sofía mientras aún son niñas. Aunque es evidente que poco a poco, dada su condición tendrán que ir haciendo cada vez más determinados actos públicos y a ejercer su labor de representación. ¿Tiene novio la princesa Leonor? Ahora los medios han decidido colocar a la princesa Leonor en el centro de la palestra mediática haciendo circular lo que es solo un rumor hay que le falta bastante base. . Se habla de un supuesto novio de la hija mayor de Felipe V. . Sin embargo, el hecho sirve para intentar dilucidar cómo serán las futuras reacciones de la zarzuela ante este tipo de comentarios que, sin duda, irán haciéndose cada vez más frecuentes. . Desde luego, la entrada en la adolescencia tanto de Leonor como de Sofía traerá cambios al respecto ya que no podrán evitar que estén mucho más expuestas a nivel mediático. . . Lo cierto es que nos sorprende lo poco que sabemos sobre la vida de las hijas de los reyes. . Esto es consecuencia de la decisión de Leticia y Felipe V de tratar de darles una infancia lo más normal posible dentro de sus circunstancias. . . Pocos sabemos de sus amistades, aficiones, o intereses que por otro lado seguro corresponden a los de las jóvenes de su edad. . La prensa argentina fue la que dio la noticia. Ha sido la prensa argentina la encargada de levantar la liebre sobre un supuesto romance juvenil con un compañero de colegio de la princesa Leonor. . . No especifican ni quién es ni realmente ningún dato que pueda resultar relevante o esclarecedor, aparte de que pertenecería a una familia de clase alta, lo cual es lógico si acude al colegio Santa María de los Rosales con la princesa. . . . . Jaime Peña Fiel califica la noticia de ridícula y absurda. . En el programa de Reisto Mejide, todo es mentira, el periodista especializado y muy crítico por lo general con la Casa Real, Jaime Peña Fiel habló sobre el tema diciendo que se trataba de un bulo, al igual que el que circuló hace tiempo en un medio alemán afirmando que la reina Leticia volvía a estar embarazada. . . . El periodista calificó estas noticias de absurdas y ridículas. . Y matizó que se trata de una niña de solo 14 años que es mejor dejarla en paz. . 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 Ya el día 27 de mayo las jóvenes aparecían junto a sus padres en el minuto de silencio que se realizó por las víctimas del virus. . Ahora, en circunstancias normales las jóvenes estarían camino del campamento de verano que todos los años pasan en los Estados Unidos pero los actos oficiales la reclaman. Futuros asuntos que tendrá que afrontar la Casa Real. ¿Qué es la Casa Real? Un poco mediático en muy poco tiempo. Si la Casa Real quiere seguir manteniendo la protección que hasta ahora han ejercido sobre la vida privada de la princesa y la infanta van a tener que esmerarse al máximo en la etapa de la adolescencia. La Casa Real tendrá que diseñar la estrategia que considere conveniente para compaginar la vida pública, incluyendo todos los actos a los que tengan que acudir y la privada de la princesa Leonor y de su hermana. La princesa Leonor tendrá que congeniar su vida con su cargo. También Don Felipe tiene que ser muy consciente de cómo será el futuro que le espera a sus hijas, ya que él tuvo que pasar por lo mismo al comenzar a ejercer su cargo en actos públicos. La situación que vive la monarquía en los últimos tiempos, con todos los escándalos que rodean al rey emérito, es cuando menos delicada, de modo que la estrategia que decide emplear la Casa Real será sin duda determinante para el futuro de la institución y también para la protección de la vida de las jóvenes. Lo único cierto que podemos concluir de todo este embrollo es que todos hemos sido niños, y que en el recreo siempre nos reíamos y hacíamos bromas y comentarios tontos, seguramente por muy hija de reyes que seas de eso tampoco te puedes escapar. La princesa Leonor tiene mucho tiempo por delante para aprender a vivir congeniando del mejor modo que pueda sus emociones, con su cargo y su vida pública. Por el momento empieza a lidiar con todo ello bajo el manto protector de sus padres y en la compañía de su hermana. La princesa Leonor está con larga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!